Vale, mira, la lógica dice que no deberías jugar con un balón profesional en un campo de fútbol como este. ¡Buena parada, chaval! La lógica dice que un balón no te puede hacer más rápido. ¡Hasta que lo hace! ¡Guau! ¡Qué velocidad! La lógica dice que el mejor balón del mundo es solo para los mejores del mundo. ¡Venga ya! ¿El balón al árbol? Un clásico. La lógica dice que no puedes hacerle un caño a los cracks. Y menos dos veces seguidas. Sí, lo entiendo. Lo siento, chicos. Seguro que es cosa del balón. ¿Sabes qué? La lógica debería decirte que un balón es solo un balón. Pero la lógica no rebota contra una pared 2.500 veces seguidas solo para decepcionarse. La lógica no te pinta una sonrisa en la cara. Y la lógica definitivamente no podría convertir este momento de aquí en uno tan importante como este. Ha llegado el momento de que la lógica calle y el fútbol hable. Decathlon. Proveedor del balón oficial. Proveedor del balón oficial. Proveedor del balón oficial. Proveedor del balón oficial.